Hoy vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo usar la función buscar v en Excel. Es una función de búsqueda que se usa mucho, simple, y usamos buscar v o buscar h. Buscar v lo usamos cuando los valores que tenemos en contar están en columnas y buscar h cuando están en filas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la matriz de búsqueda, o sea, dónde vamos a buscar el valor, nuestros términos tienen que estar siempre en la primera columna en este caso, en buscar v, de la tabla que vamos a buscar. Por ejemplo, tenemos aquí un Excel con marcas de coches, una abreviatura, una marca y un recargo, por ejemplo. Y unos coches donde viene la abreviatura de esa marca, el nombre de la marca que tenemos que poner, y luego unos datos y el precio final de venta al público que tenemos que poner. Vamos a usar para ello esta búsqueda. Entonces, lo que queremos ahora es buscar esta abreviatura en esta tabla y que me devuelva el nombre de la marca. Lo que digo es que, como lo que queremos apuntar es estos términos, estos tienen que estar en la primera columna, ¿vale? Siempre. Igual que en buscar h tendrán que estar en la primera fila. No puede ser que estos estén aquí en medio, porque entonces no funciona buscar v y tendríamos que usar índice y index image, ¿vale? Entonces, vamos a usar primero buscar v, os enseño el ejemplo. Buscar v, las funciones siempre podemos hacerlas manualmente si las conocemos, ¿vale? O, y aquí me dice lo que tengo que ir poniendo, o podemos usar el ayudante y buscarlo desde aquí, y tengo más ayuda y me dice exactamente cómo hacer, ¿vale? Vamos a hacer esta primero así y la siguiente la vamos a hacer de la otra manera. Entonces, valor buscado, por ejemplo, quiero buscar este código. La matriz donde voy a buscar, esta es la que digo, la tabla donde tengo que buscar los valores, donde esos valores tienen que estar en la primera columna en busca de uno, insisto. Vale, pues me voy a ir aquí, me voy a ir a esta tabla, recordad que puede ser otra hoja, por eso lo he puesto para que lo veáis, y elijo esta tabla, ¿vale? Y le doy al intro, y ahora me dice qué columna tengo que devolver. Yo quiero encontrar esto, y quiero devolver de las marcas la segunda columna, ¿vale? Es decir, de esta tabla quiero devolver la segunda columna. Y luego aquí tenemos que dar el valor verdadero, si esto tenemos que acordarnos, verdadero si es una aproximada o la mayoría de las veces tenemos que usar una coincidencia exacta, que entonces es falso, tenemos que poner falso, ¿vale? Si le damos aquí, veis que es lo que ha hecho. Me he ido a la tabla esta, me he encontrado P y me ha devuelto la segunda columna. Insisto, el valor a buscar, la matriz que puede ser en otra hoja, la columna a devolver, en este caso la segunda columna, y si queremos una coincidencia exacta que va a ser la mitad de las veces, no va a ser la mitad de las veces, falso, ¿vale? Entonces, ahora esto lo extendemos y nos devuelve, en este caso he puesto algún código. Vale, esto que ha ocurrido aquí es una cosa típica que tenemos que tener cuidado en Excel, y es que si ponemos la fórmula así, como veis en la siguiente me va a buscar el valor a 5, que está bien, pero me cambia la tabla, ya no me la busca donde yo quería, me va subiendo. Entonces, para, y veis aquí, al final entonces me crea un error. Para evitar esto, tenemos que hacer las referencias de esta manera, ponemos un, como la tabla que queremos, le ponemos un dólar delante, de la 3 a la C9, para que eso no me cambie cuando vayamos a ir cambiando. Entonces, si ya hacemos esto, ya lo tenemos porque la tabla no ha cambiado, ¿vale? Entonces, vemos que TS me lo vuelve Tesla, se ha ido a otra tabla con buscar V. Entonces, la búsqueda, buscar V es una función muy útil para ir buscando valores. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el precio de mayorista aquí, vamos a cambiarlo para que lo veamos mejor, con un formato en euros. Quiero que sea moneda, ¿vale? Y de repente yo quiero, con este mismo formato, vamos a copiarlo para que veáis. Con este mismo formato yo quiero añadir un recargo que depende de la marca, ¿vale? Entonces, en este caso, este valor de aquí va a ser este valor de aquí, más el recargo, ¿vale? Más este valor multiplicado por el recargo, que va a ser eso. Como depende de la marca, tenemos que encontrar de nuevo lo mismo que antes. Entonces, ahora lo vamos a hacer manualmente. Buscar V, el código que es este, ¿vale? Coches a 4, en qué matriz queremos buscarlo, lo queremos buscar en toda esta, ¿vale? Lo veis ahí, marcas a 3, y quiero devolver en este caso la columna 3, y sigue teniendo que ser falso, porque es exacto, ¿vale? Entonces, veis que me va a aumentar un 5%. De nuevo vamos a cambiar esta fórmula para que no me cambie la matriz al hacer la búsqueda, o sea, al extenderlo, ¿vale? Y si ahora hacemos esto, me va metiendo el recargo en cada uno. Por ejemplo, un 42.000 de Tesla, más un 25%. Vamos a comprobarlo, entonces, 25.42.000, 1.300, son 10.500, 10.500, 50.000. Así que tenéis la manera de usar, buscar V, para encontrar valores, tanto en una página como en otra, y devolverlo.